El pueblo peruano debe estar completamente seguro y más que todo la hinchada de la U de que están siendo guiados por una organización bastante profesional. Esa fue la impresión que nosotros nos llevamos cuando hicimos todo el traspaso de Juan Pablo Pino al fútbol peruano. En realidad no hay nada que esconder, todo se hizo de una manera basada en lo que la ley dice y no había ningún tipo de duda de que todo estaba completamente bien. Por supuesto que sí, nosotros tenemos toda la información que corresponde y que puede demostrar completamente todo eso. Bueno, sería una manera irrespetuosa de mi parte y de la compañía que la que yo represento hablar sobre la posición de Alianza. Nosotros estamos hablando básicamente de lo que es un deporte y es una competición que se debe ganar o perder dentro de la cancha. No sé cuáles son las intenciones de la organización Alianza Lima. Sé que es una gran organización, sé que es uno de los equipos más grandes en Sudamérica y Juan Pablo en ninguna carrera ha sido un jugador de segunda división. Juan Pablo siempre ha estado en equipos de primera división.